El señor Joseph Sina, gerente del JW Mario Tito, va a recibir el acuerdo el señor Miguel Heredia. Gracias. La lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente considerando que el señor Joseph Sina ha brindado su compromiso para garantizar que el servicio hotelero opere bajo los más altos estándares de calidad. Gracias a su meticulosa dirección y supervisión en calidad de gerente, el JW Mario Tito ha podido consolidar, identificar y mitigar riesgos, lo que ha contribuido significativamente a la estabilidad y reputación de la marca en el mercado ecuatoriano. Que su enfoque en la mejora continua y la capacitación de su equipo ha creado un ambiente de trabajo donde la responsabilidad y la eficiencia son valores compartidos. Esto no sólo ha fortalecido los procesos internos, sino que también ha promovido una cultura de ética y confianza dentro de la organización cumpliendo sus funciones. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar la valía y ejecutorias realizadas por el señor Joseph Sina, JW Mario Tito, motivado en conmemorar su dedicación y esfuerzo, que merecen ser reconocidos no sólo por sus logros en el ámbito empresarial, sino también por su impacto positivo en la sociedad ecuatoriana. Daré suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de septiembre de 2024. Gracias. 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 Gracias.